El frustrado paso de la ayuda humanitaria en la frontera estuvo acompañado por un nutrido grupo de senadores colombianos que le exigieron al régimen venezolano respetar los derechos de los ciudadanos que imploran por alimentos y ayudas médicas. Paciencia, paciencia, si esperamos lo mucho que esperemos lo poco. Yo tengo fe en Dios de que esto va a cambiar y que esto va a ser para bien. Él es Carlos, uno de los conductores que el pasado 23 de febrero llevaba en su camión ayuda humanitaria hacia Venezuela. Su alegría en pocos minutos le fue borrada de la cara. Su camión ardía en llamas y con él la ilusión de millones de compatriotas. No solo se quemaron alimentos y medicinas, también la esperanza de un pueblo necesitado. Varios senadores colombianos acompañaron a venezolanos humildes y fueron testigos de su tragedia. Nosotros que queremos que el hombre se vaya, que salga de Venezuela. Yo creo que Maduro tiene que quebrantarse pronto. Esta es la reacción de quienes no aguantaron más y decidieron, a como diera lugar, intentar alejar a la Guardia Nacional Bolivariana para pasar las ayudas al otro lado de la frontera. Nosotros vamos a retornar con ayuda de los militares venezolanos. La Guardia Venezolana y los organismos de seguridad que están con las órdenes del dictador de impedir el paso de la ayuda humanitaria, pues estén del lado de la historia, del lado del pueblo venezolano. La Guardia Venezolana pueda dejar sus armas en el suelo y pueda recibir con sus manos esa ayuda humanitaria que va a calmar el hambre al pueblo venezolano. La alimentación y la ayuda de medicinas pasará, de cualquier manera pasará. Ellos le pidieron al régimen de Nicolás Maduro que no vulnere los derechos humanos como los de una madre que dio a luz a este lado de la frontera. Su bebé falleció a las dos horas y aunque su deseo era enterrarlo en Venezuela, la Guardia no lo permitió. Este es un tema político, este es un tema de derechos humanos. En el puente internacional Simón Bolívar y en los demás pasos fronterizos con Colombia, los venezolanos anhelan libertad y el retorno de la democracia. Por eso le piden a los colombianos y a los gobiernos internacionales que gestionen más ayudas, porque saben que tarde que temprano esta ayuda va a ingresar y se va a necesitar. Desde el puente Francisco de Pablo Santander, Jairo Jaco, MNS Noticias.